Aquí estamos de almendras, señores, con las costillas bien sudadas. Están buenas. Están buenas. Yo para arriba no voy, yo voy para abajo, si fueras para arriba iba a estar aquí mareando almendras con las costillas bien sudadas, veré el día de mañana, por la mañana, encima que hay cuatro almendras, que mala. Cuatro almendras hay mala. No te he atrapado la almendras. Cuatro almendras, cogerla. Luego, pelarla. Escogela. Pero no las vamos a dejar aquí. Ahora que cogerla. No le asola a un olasco, cogerla con las almendras. Primero, no tiene piejo, que si tuviera piejo, ya te caga. Por favor, voy a grabar. Venak a la nariz. Veno a pedir a mi mamá. No hay que quedar ni una, que vale el mucara. No hay que quedar. No hay que quedar.